¿Qué tal Reviewers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Octubre ha estado cargado de novedades y filtraciones Funko Pop, así que hoy toca vídeo repasando todo lo nuevo de este último mes. Efectivamente, puede ser la primera vez que cumpla una de las promesas de que cada mes tenéis un vídeo de noticias y de filtraciones Funko Pop, porque aquí tenemos la parte de octubre de 2023. Con mucho Star Wars, Marvel, anime, muchas cosas interesantes que vamos a empezar a ver enseguida. En cuanto le des like, te suscribas y me quite las gafas estas, porque me estoy quedando ciego. Son aesthetic, ¿vale? Por eso las llevo. Además de que hacía un montón de tiempo que no me ponía esta camiseta de Gohan, que está guapísima. Que como dato curioso, fue mi primera camiseta Funko Pop. Pues venga, empezamos con el vídeo. Vale, vale, vale. Tenemos muchas cosas, ¿vale? Sobre todo de Star Wars hay bastante este mes. Está cargadito, yo creo, y cualquier cosa que salga, pues es que lo vais a ver aquí en este canal y en este tipo de vídeos. Empezamos con esta portada de Marvel, ¿vale? De Target, este Marvel Legends, creo que se llama, que cada lunes de cada mes, o el último, ya no me acuerdo, sacan nuevas cosas de Marvel. Pues esta portada de Black Panther, ¿vale? Ya había alguna, esta ya es la número 36, flipas. Y también tendríamos este Pop de Full Metal, que es Miss Valley, de Scar, que brilla en la oscuridad. Ya había un Pop normal así, pero este brilla en la oscuridad, exclusivo de Ender Diamond Heart. Y brilla bastante bien, se ha visto en persona, y es una guapada. Así que si os mola, ir a por él. Bien, una cosa muy curiosa, que me ha parecido, ¿vale? Que vi el otro día, que va a salir como un anime de Godzilla. Y aquí estarían los Pops, ¿no? Porque hay animation, anime o a lo mejor, no sé lo que es. Pero bueno, una serie animada de Godzilla. Y aquí tenemos tres Pops. Y en teoría hay una versión que veis ya en la oscuridad, del de la derecha, ¿vale? De Godzilla Ultima, pon ahí, with Head Ray. Pues muy bien, nuevos Pops de Ad Icons, ¿vale? De allí de Estados Unidos, de Rizzi, de Whoopers y de Jolly Rancher. Esto en principio, pues aquí no sabemos lo que es, no es tan famoso aquí, allí sí. Y también nuevos futbolistas de Liverpool. Tenemos a Luis Díaz, a Jurgen Kelleb y a Darwin Núñez. No sé decir Núñez. Nuevo de Paddington, de esta peliculilla. Y tenemos al oso vestido ahí con el gorro y con la chaquetilla azul y con una maleta, está bastante amigable. Y uno filtrado nuevo de Fullmetal Alchemist también, Alphonse Enric, con la piedra Filosofar, exclusivo, y que brilla en la oscuridad. Seguramente también si brilla como el de Scar, bueno, como el que hemos visto antes, no sé si se llamaba Scar, estará bastante guapo, así que atentos. Y otro nuevo filtrado de Momo, Floqued, que podría ser pues este mismo pop, pero versión exclusiva Floqued, porque es lo típico que hace Funko. Nuevo de Toy Story, de especial de series, tendríamos a Pete Apestoso, así llaman a Peter Parker cuando lleva una semana sin lavar el traje de Spiderman. Ja, chiste de cuñado. Y nuevos también de The Stranger Things, ya sabían medio que filtrado, medio no sé qué. Y aquí ya por el Funko Win, que este año el Funko Win, perdona que te diga, pero señor Funko, está siendo asqueroso el Funko Win, porque esto era un día, dos. Ahora está saliendo algún día de Atorio, Pops, que ya se han visto, no sé qué. Está siendo una mierdecilla, pero bueno, nuevo Stranger Things, unos Chase de la tía esta, ¿vale? De Eleven, y también pues otros aquí regulares, el de EDS, no sé qué, que se ha visto que se ha cambiado ahora la impresión de las cajas, habrá que verlo. Y también pues estos los exclusivos, ¿no? Uno Blacklight, exclusivo de Ender Rime and Head, otro de Bekna, también Blacklight, exclusivo de Target, y otro de Bekna, con fuego que está bastante guapo, exclusivo de Hot Topic. Y aquí tendríamos también a Bekna, la misma pose que el que tiene fuego, pero elevado y sin fuego, con la casa, que será un Pop Town. Nuevos de anime de Yu-Gi-Oh, exclusivo, que veía en la oscuridad del dragón de los ojos azules, y otro también de Kakashi Hatak, exclusivo de Box Land, con Paco, un vale, con el perro que ya estaba filtrado, y si está leyendo ese libro prohibido, está curiosete. Y también nuevos de Solo en Casa, o de mi pobre Angelito, depende desde donde veas esto, ese Jan, exclusivo de la Funko Shop, tendríamos al protagonista y a los dos ladrones, recuerdo, creo que eran, a Kevin, a Mark y a Harry, que oye, no está nada mal de esta peli tan antigua, que salió hace tiempo un Pop Town de luz, estos raros que hacían una cosa rara, y no ha vuelto a salir nada más. Nuevo también, exclusivo de la Funko Shop, de Alicia en el País de las Maradillas, otro nuevo de Alicia, esta vez tomándote encima de una seta, esperemos que no llegue por allí Mario Bros, porque le va a dejar sin asiento, y la próxima Marvel Collector Core, ya la vimos en el vídeo de la Marvel Collector Core, de X-Men creo que era, pero bueno, que será de productos de Disney+, ya hay una de las primeras series, y esta va a ser pues de las segundas series, va a ser de, uff, no sé, por aquí, de Ian Groot, de Miss Marvel, y otras cosas ya, bueno, de las series que han salido de aquí hace poco, y se filtraron los Pop, si quieres saber los Pop, lo voy a decir, si no, salta de 10 segundos, ¿vale? Pop de Kevin, de Seahulk, y el otro, no me acuerdo, bueno, pues ahí tienes ese, ¿vale? Es que el otro, la verdad, que no me acuerdo, pero que se filtraron. Nuevos de fútbol, un pack de tres con tres jugadores, y luego otro de Jurgen Klopp, así como versión cromada roja, exclusivos ambos, y esta caja de Deadpool que ha salido, que supongo que será de GameStop, porque estas cosas suelen ser de GameStop, la típica caja con merchandising, ¿vale? Con dos Pops, aquí veríamos dos de ellos, el Snow Day Deadpool y el Deadpool Bunny, el conejo, ¿vale? Que ya sabéis que Deadpool, pues hacen como con Groot, bueno, como con Groot, ¿no? Como con quien, con quien en acumular, no sé qué, que lo visten de diferentes formas, y hacen pues Pops de Deadpool disfrazado, de diferentes personajes, o diferentes profesiones, o animales, o ese tipo de cosas, y pues esto es una caja temática, que también viene con pines, que con no sé qué, y aquí veríamos otros, otro de los Deadpool que te pueden tocar, serán cuatro, se ve, y pues sería Deadpool ahí como comiéndolo un tiburón, y luego Deadpool en versión navideña, supongo que está ahí con una taza o en la mano, que uno de estos Pops en teoría, o dos, o como sea, pues saldrán en las cajas, pero que estas cajas no se han visto mucho más, la verdad. Nuevo Pops de Alien Black Liar Xenomorpho, que está bastante guapo, la verdad, exclusivo, habrá que ver de qué tienda, apuesto que puede ser de Hot Topic, y nuevos The Wish, de este producto de Disney, pues aquí tendríamos la tirada de regulares, vale, de cuatro, y luego otro también que tiene con la caja de helado, que es Valentino, muy valiente el tío. Nueva portada de X-Men, vale, sería Beast Bestia, exclusivo de PX, la pegatina esa que es medio nueva de PX, y la portada la verdad que está bastante guapa, pero es que ya llevan muchas portadas de Marvel, yo ya soy muy selectivo, y me tiene que gustar mucho para pillármela, que de hecho tengo por ahí varias portadas que enseñar, que no he enseñado, pero bueno, al tiempo, tiempo hay. Un nuevo Funko que salió de I Love Europe, vale, en teoría por el cumpleaños de Funko Europa, ya el segundo cumpleaños, que el primero fue con ese pop de la tarta, y con la bandera de Reino Unido, tiene mucho sentido que Funko Europa pongas la bandera de Reino Unido, ahora por fin pon aquí I Love Europe, y de hecho me acabo de fijar, es que ni había mirado el pop, que tiene una maletita con pegatinas, y entre ellas pues de países, ahí que se vea bien grande la de Reino Unido, muy bien, y bueno pues Alemania, y luego ya ahí abajo se ve España, oye no está mal que se vea España, Italia y Francia, porque oye pues está España, hay otros países también que no están en estas pegatinas, pero bueno ahí, la más pequeña la de España, me sirve por lo menos, algo es. Entonces ya este pop ya ha salido creo, te lo regalaba o algo así, no lo quiero ni regalado, bueno por lo menos pone Euro, pero bueno otra cosa en verdad. Filtrado este pedazo de pop, yo creo que podría ser de Annie in Crystal, de Lux, vale, exclusivo de la Funko Shop, de Attack on Titan, y luego nuevos de las Monster High, ahí yo recuerdo que salía esto de pequeño, cuando yo era pequeño en la tele, y pues ahí tenemos a Clouding Wolf, a Draculaura, 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 wow, y a Frankie Stein, no me estoy riendo a serie, si te gustaba la serie me alegro. Este nuevo de Lapras, ya teníamos una versión normal, creo que también una versión de 10 pulgadas, y si no pues te da algún otro Pokémon, y obviamente te saca una versión Diamond, exclusivo de la Funko Shop, me encantaría ver cuántas versiones de pop diferentes, a moldes iguales ya hay de Pokémon, porque es que se pasan muchísimo. Lo que he dicho antes, de la Funko Win, han sido anuncios como estos, ¿vale? Que cada día han medio que anunciado una cosa, y pues de productos de terror, tendríamos a Michael Myers detrás del arbusto, ¿no? En plan como lo de Homer, luego también a Sam, a Jojo, a Chucky, pero versión Tiffany, así mitad a mitad, y a Regan Packing, y son como exclusivos de la Scarefair, de la feria de sustos, o algo así, no le ha dado mucha importancia. Estos posts estaban destinados como algo en concreto, porque Disney ha cumplido 100 años, ¿no? Y era algo de Day One, la verdad que no me acuerdo, pero son exclusivos de Target, ¿vale? De hecho ya salieron algunos, no sé si el de Capitán América, el de Black Panther, la Funko Europe, en cuanto lo anunciaron, y bueno, pues estaban curiosos, pero tienen un tono así raro pintado, nuevos filtrados de Star Wars, bueno, de Ashoka, no van a ser los primeros que vamos a Ashoka, en este, bueno, no van a ser los últimos, porque vamos a ver mucho contenido de Star Wars, lo digo, de aquí en adelante, tenía a Anakin Skywalker, a Bayan Scroll, a Shin Hattie, y a Ashoka, sin la capucha, yo no he visto Ashoka, la verdad, y nuevos también, medio anunciados, de dos animes que yo quiero conseguir, que serían Kento Nanami, de exclusivo Entertainment Head, y Glows in the Dark, que este está muy guapo, porque es que está ahí, con la corbata en la mano, una pose muy parecida, a la que ya hay, de hecho es que es casi la misma, pero es un poco mola, y de Nanami, lo que es, lo que está siendo ahora mismo en el anime, y lo que va a ser, va a estar muy guapo, y luego otro de Inosuke Hashivira, atención, había filtrado un Flocker, y que es exclusivo de Chalice Collectibles, que el Chase ya es exclusivo de Chalice Collectibles, y este es la misma pose que el regular, la misma pose que el que hay, con un pack de camisetas, que le han quitado la máscara, pero este es Flocker, este pues a mi me puse que el regular, pero con la parte de arriba del jabalí, Flocker, y supongo que lo de abajo también, que ya hay uno Flocker, que es la versión que tiene Chase y tal, o sea, otro pop de Inosuke más, se pasa muchísimo, ahora también veremos un pop de Zenitsu, no, ya lo vimos anteriormente creo, que sacan cosas en plan, para qué. Nuevo 10Ks de The Joker, los 10Ks se han quedado ahí, bastante en el olvido, el primero sí que triunfó de Capitán América, y el segundo y tal, pero ya los demás, no la han portado mucho la gente, y también una portada de Ozzy Osbourne, de Bark at the Moon, Flocker, pero claro, es Flocker, algo que no puedes tocar, porque está detrás de un cristal, entonces, ¿de qué te sirve que sea Flocker? Simplemente para verlo, curioso. Nuevo spawks también de Marvel, por el, este sí que es por el aniversario de Disney, de Iron Man, así como versión diamante, extraña, como con super pulido, o algo así, y otro de Dark Devil, que ya van a salir varios, de los cómics exclusivos de Entertainment Head, con el traje negro, está bastante guapo, intentaremos conseguirlo, y ya empezamos con los de Loki, vamos a ver todos los regulares que han anunciado, de poco en poco, conforme los han ido anunciando, y estos dos regulares, pues serían de Mobius, con el traje ese que utiliza para entrar a alterar temporada, y todo, y otro de Loki, muy parecido al que ya había, pero con el pelo más repinado. Bueno, están curiosos los regulares, deseando ver los exclusivos, la verdad, de Loki. Nuevo de Spider-Man Head, de exclusivo de Entertainment Head, pues un personaje de Marvel, una versión de Spider-Man, que oye, está bastante curiosa, además está así como, balanceándose en una telaraña, como al elefante, ¿no? Y también este pack de cuatro, atención señores, ya tenemos pops regulares, de los tres Spiderman, pops que vienen en un pack de tres, pops que vienen en un pack de ocho, con los villanos, y ahora los mismos pops, que vienen en un pack de cuatro, con Doctor Strange, que también hay un pop igualito, solo que este Doctor Strange, brilla en la oscuridad. Es que eres un crack, Funko, eres un crack, eres un crack, o sea, eres un crack. No voy a comentar más de los pack de cuatro, o sea, ya sabéis mi opinión, asquerosidad. Nuevos de Rebel Moon, tirada de seis, entre ellos uno que me llama la atención, que sería Jimmy, que es así como un androide, curioso la verdad, y también de Crayola, que me hizo gracia, cuando los vi pops de Crayola, tendríamos a la cera roja, a la cera verde, y luego a una caja de ocho, y ¿dónde está la cera azul? No lo sé. También por fin, nuevos Funko Pops de Dragon Ball, ha salido una tirada de regulares de las Fuerzas Ginyu, que están bastante guapas, son personajes que oye, por lo menos pues tienen sentido, que los saquen, porque ya estaban sacando, sacaron a Zorbón, al tío este rosa, no me acuerdo el nombre ahora, y ahora por la Fuerza Ginyu, con sus poses, pues mola mucho verlos todos juntos, pero atención, las mismas poses, los mismos posts, versión Glow, sin de dar todos exclusivos de Entertainment Heard, brillan bien, la verdad, brillan bien, menos el de la izquierda, que es Ricom, creo que es, que bueno, solo brillan el pelo y tal, pero los demás brillan bien, pero atención, que también han sacado los mismos posts, en un pack de 5 exclusivos de GameStop, y son los mismos posts que los regulares, si los hubieran hecho metálicos, dices, bueno, pero es que no son los mismos, y metálicos, con los trajes de los Saiyans, pues es que están bastante, bueno, de Freezer, están bastante guapos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo que en teoría, todos los exclusivos que vivían en la escuridad, llegarán al Carrefour, así que habrá que verlo, porque está curioso, nuevo pack filtrado de Luffy y de Foxy, vale, con versión Chase, como no, de One Piece exclusiva, y se me hace también muy curioso, que vaya a salir un pop de Foxy, que no tengamos un pop de casi ningún villano, de ninguna, de Katakuri, no por ejemplo, que veremos, ya hay uno filtrado, pero bueno, ahí está, veremos a ver cómo es este pack de 2, y la versión Chase, sobre todo, a ver cómo es, me llama, me llama bastante la atención, nuevos filtrados también de DreamWorks, pues de personajes bastante míticos, como Shrek, como Kung Fu Panda, como Donkey, Ziona, el gato con botas, con versión Flocked, que en teoría no va a tener versión Flocked, o sea que eso, olvidadlo, y también nuevos filtrados de Mandalorian temporada 3, que no ha salido ninguno, creo, bueno, sí que han salido, pero bueno, sí, de hecho lo vais a ver luego, bueno, pues estos son los que se filtraron, como veis tenemos cosas como un deluxe, como un moment de esa imagen que estáis viendo ahí, del final de temporada, pero eso no se ha anunciado, porque luego si veremos los que han anunciado Star Wars, nuevos de Stranger Things, entre ellos uno de 6 pulgadas, nuevo de One Piece, Dragon Kaido exclusivo, vamos a tener un montón de caídos para la siguiente tirada, también de 6 pulgadas, y también de Naruto, pues ahí tenemos varios, de Rin, de Shishui, de Tenten, de Jonibito, Jonitachi, un movie moment, bueno, un anime moment, que está también curioso, nuevo de Bruno Madrigal, exclusivo de Box Land, con nueva pegatina, atención, y que brilla en la oscuridad, ya hay varios de este personaje, otro más, y un movie moment exclusivo de Target, o sea, de Hot Topic, y no es un movie moment, es un anime moment, de Eren, y de Zeke Jager, o como se diga, que bueno, tienen poses normalitas, pero creo que el momento, pues estará significativo, y también nuevos filtrados, entre ellos, de La Pantea Rosa, con Chase, otro de Wednesday, de Oxa, y Wagon, que es como un juego, en 8 bits, ahí lo estáis viendo, ¿no? Así que me llama la atención, como lo harán, pero bueno, habrá que verlo, y también nuevos posts, de la siguiente película, de Capitán América, que será de Falcon, tendríamos 5, y uno de ellos, de 6 pulgadas, que puede ser de Hulk rojo, ¿te imaginas? Otro de Loki, tenemos a Ouroboros, a O.B., un post que mola, una post sencilla, pero tienen ahí, el manual de la AVT, así que está curioso, y nuevos filtrados también, de Diablo, de Starcraft, y de Warcraft, hay personajes de estos videojuegos, que yo no conozco los personajes, y también, 3 con versión Chase, Funko Fusion, van a hacer como una cosa rara, no sé que es muy bien, pero bueno, teníamos The He-Man, The Indominus Rex, y The Laserbeck, y nuevos Funko Soda, que podéis parar y ver, pero bueno, entre ellos destacados, uno de Majora Academia, de Mirio Togata, y uno de los Sinso, del libro Boba Fett, Deluxe, de Born Pinked World Tour, de una gira, que están haciendo pues este grupo, y este de Diablo, no de Diablo no, de Black Phone, un exclusivo de la Funko Shop, que es todo rojo, que está bastante guapo, la verdad, ese efecto de sangre, supongo que será, me mola, y uno filtrado de atención, de Pokémon de Ash Keptune, solo salen posts de Pokémon, por los videojuegos, pero aquí podríamos tener, el primero del anime, así que atentos, atentos, nuevo de Homer, versión Diablo, exclusivo de la Funko Shop, y creo que este es más grande, de lo normal, o tiene, no me acuerdo si era regular, o de 10 pulgadas, o de 6 o algo así, y ya empezamos con Star Wars, vale, de Ashokai, aquí tenemos pues los que han anunciado, regulares, los podéis parar, para verlos más detenidamente, y aquí tenemos los de Mandalorian temporada 3, que como veis hay algunos bastante guapos, otros que bueno, sin más, pero hoy está guay, ese que tiene a la peli Moto con Grogu, me mola, de verdad, me parece mono, y el de Mandalorian por ejemplo, ya había uno con el sable oscuro, pero bueno, uno de Bo-Katan con el trono, cositas, y luego nuevos exclusivos, de Star Wars también, pues un montón de Hot Topics, de la Funko Show, de Target, y de Entertainment Hearth, ahí los podéis ver, y luego estos de, que no sé qué pone aquí, The Clerks 3, de una película, cinco pos regulares, parece la típica película de Disney, así de viaje, de vida estudiantil, y aquí tenemos este de Mineta, con versión Chase, Glowing the Dark, exclusivo de Chalice Collectibles, que a mí personalmente me gusta, la gente no le ha gustado, a mí me gusta, tampoco puedes hacer mucho más con Mineta, ¿no? ¿Cómo lo vas a poner? A mí me gusta, y la versión Chase, pues esperemos conseguirla, porque es de Magia Academia, ¿no? El último ya por fin, de Civil War, de Capitán América, pues eso, de Capitán América, ahí arriba podéis ver, cómo quedan todos así puestos, uno delante de otro, y esto de los Esmen, exclusivo de Target, 8 bits, bastante asqueroso, la verdad, no sé por qué se han sacado, por el Funko Friday, ahora se ve que cada viernes van a sacar cosas, no lo sé, y luego los otros tres de Logi, que sería Rabona, Sylvie, y Víctor Timely, con su versión de este nuevo mundo, bueno, de esta línea temporal, que están guays, son los regulares, y habrá uno exclusivo de la Funko Shop, y luego un pack de dos de Toriel Loki y Mobius, con unos trajes especiales, luego también filtrados estos de Willy Wonka, tres regulares, y este de Sauron, de Boxlands, de Sauron, perdón, del Señor de los Anillos, que está muy guapo, brilla en la oscuridad, y también este de Loki, que ya es el último, de 10, de 18 pulgadas, perdón, exclusivo de la Funko Shop, con una pose un poco rara, porque está así, pero es llamativo, he pegado el acelerón aquí al final, porque se me estaba quedando sin tiempo de grabación, llevaba ya 19 minutos, yo no sé cómo hablo tanto, gracias por ver el vídeo, vale, si queda, ya me está dando hasta fallos en la cámara, si queda algo más que anuncien en estos días, porque esto lo estoy grabando el día 22, y lo subiré el 25, así que si se filtra algo más en estos días, que seguramente lo estaré dejando, ahora mismo por aquí, en imágenes, vale, aquí las estáis viendo, pim cham, pim pum, pim pam, pim pam, las podéis ver, vale, ya las habéis visto, pues venga, acabamos el vídeo, gracias por ver el vídeo, si has llegado hasta el final, no sé cuánto durará, yo intento que estos vídeos duren menos, por eso lo subo cada mes, ¿no? ahora mismo, pero es que, pues se me ha ido el santo al cielo, y mira que intento, es que no quiero sacar un poco, simplemente decir el nombre y ya pasar al siguiente, ¿no? me gusta comentar un poco por encima, pero es que a lo mejor me sale un vídeo de media hora, bueno, que des like, que nos vemos en la próxima, que pongas en los comentarios también, cuál de estos podres estás deseando, se vienen unboxings muy guapos, porque de hecho esta caja es, de la New York Comic Con, ¿vale? de la New York Comic Con, aquí puede venir un pack de dos, puede venir una portada, ¿no? a lo mejor de un cartel de recompensa o algo así, que pensaba que era eso, pero no, es el pack de dos, así que estoy esperando que me llegue el cartel de recompensa, que en teoría llegará el lunes, así que puede, bueno, el lunes, ya el lunes, esto lo estáis viendo el miércoles, a lo mejor ya lo habéis visto abierto, que nos vemos en la próxima, no hagáis nada estúpido mientras ya no esté, aunque la estupidez, me la lleve conmigo, pero si ya, es que seguramente ya hayáis visto eso abierto, y ya lo estoy enseñando y no está abierto, que locura, los viajes temporales no se entienden.